¡Suscríbete al canal! Toda la parte de allí Del puente aquel Yo creo que todo eso lo vimos ya Yo diría que todo eso está más que visto Pero bueno, no sé Vamos a ir tirando, vamos a ir explorando todo esto Toda esta parte de la isla También en la zona del agua Que puede ser que encontremos algún Pokémon que no hayamos visto todavía Y... Y a seguir, venga va Grimers por ahí Hola, ¿qué tal? Buenas, aquí el objeto Vamos a ir dando una vueltecita por aquí Recogiendo todos los objetos que hayan tirados Poción máxima A ver Por aquí hay un Trambik Gloom No me ha atrapado ningún Gloom Vale Pues... Solo nos quedaría Vileplum de esta línea evolutiva Porque a Odis lo atrapamos ya también a Vailoson Así que... Vamos a ir con este Gloom A Vileplum lo he visto yo ya en alguna incursión Si hay que hacer una incursión Pues la haré para completar Pokédex Vale, Gloom ha atrapado Antes de seguir también voy a revisar un poquito Misiones A ver qué tocaba Seguimos explorando toda esta zona de aquí Debe estar Pokémon y el bajo Sonando como si se hubiese desconectado algo del ordenador No tengo ni idea de lo que es A ver Misiones Sorprender a un Pokémon Teracristalizar para derrotar a un salvaje Y fabricar una MT Vale, supongo que lo voy a sorprender Con eso que acabamos de hacer a Odis Vale, lo tenemos ya completado Y... Perfectamente puedo teracristalizar y atacar Vamos a hacer esto Ya que hay que hacerlo con uno solo Lo hacemos en un momentito Y así del tirón Completamos dos misiones y nos dan dos nuevas Pero de las misiones, pues bueno Parece que a la vez te dan más puntos por ellas Aunque también te las tienes que currar un poco más Eh, venga, Odis Ataca Odis fuera Y en principio con esto Hemos completado Lo que el juego pedía ¿Verdad? Eh... Sí Vale, tenemos que volver a sorprender a un Pokémon Y recorrer 500 metros Vale, mira Por ahí acaba la zona esta Ahí empieza la nueva Con esa islita que hay por ahí Vale Un vistazo por aquí antes de Bajar De la isla Y vemos que es lo que encontramos Odis Nada Ternalito fuego Y aquí nos vamos ya al agua Aquí nos vamos ya al agua Vale, tu canon Una incursión aquí ¿Qué es? ¿Qué es esto? No caigo, eh A ver, a ver, a ver Otra vez, otra vez ¿Qué es? No le pongo cara, eh Ni nombre Ni nada Ni siquiera le pongo tipo No sé qué es, eh No tengo ni idea Este será que me equivoco es sidra Sí, este es sidra Y este ya lo vencimos Tal, tal Vale Eh, una foto de un poco Un saludo general de costera Pues déjame Apoyarme aquí en tierra Y, eh Ahora Mira el Mok Oh Vale Eh, otra vez recorre distancia de 500 metros Sí, sí Bueno, cuando te dicen de No, ahora tienes mis opciones más avanzadas Eso siempre lo vimos Me encanta Lola Voy a traer un poco cuando Lola Mok Probablemente Mok Eh, probablemente Mok Y quien hay por aquí Dugtrio, está por... Exegutor Mok Exegutor Dugtrio Exegutor Vale, a ver Eh Vale, creo que no vamos mal, eh Creo que no vamos mal Porque atacamos con Acrobata Al Exegutor Y atacamos con Higadrenado Al Dugtrio Vale, creo que bien, eh Dugtrio es más rápido Va a hacer Rocafilado a Dodrío Que debería aguantarlo Últimamente ya está Lo tengo ya estudiadísimo Al Dugtrio de Lola, eh Vale, por aquí vamos con Higadrenado Ah, y un golpe Pues perfecto Vale Ya, ¿no? Bien Vale, vamos a ver Eh... Por cierto, ¿dónde está la plaza esta? Ah, que no ha acabado Salta esa Lola, eh Hielo a cero Le voy a soltar un golpe a cuerpo Pero... Eh, no, no tiene ningún sentido esto ¿Veis a grabar Verpon? No, no puedo hacer nada Con lo que tengo Eh... Voy a tirarle... Voy a hacer Tera Cristal en Psíquico Y le tiro un Paranormal Así me evito la debilidad Al hielo Pero el Paranormal No lo voy a quitar mucho Rompemoldes Venga, va, 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 va Velocidad, hombre Este combate es muy fácil, tío Simplemente tengo que Golpear ahora con Overpon Me podría haber ahorrado Todo esto de la Terracristalización, eh Era innecesario Me habría dado igual Que mandas a Exeutor Venga, va, va, dale Vamos a Exeutor Tú puedes A lo normal Le voy a quitar un cuarto de vida O así, ¿no? Pues le he quitado mitad de vida Hostias, chupa vidas Que bien aguantado, ¿no? Vale, claro Hemos aguantado muy bien Porque nos hemos quitado Última planta Si no... Ya me dirás tú Si no, bien, hostia Le habrían pegado al Exeutor Porque le habría metido un por cuatro Vale, pues ya está Roteliana y esto está terminado Vale Y ahora lo he dicho Vamos a ir a ver La pequeña isla Que tenemos por ahí escondida Nos vamos a la parte Esa de la izquierda Y no sé dónde está la plaza No sé Ahora buscaremos Dónde está la plaza A ver, cura Cura Y vamos A ver, hola Otro combate aquí Te cuento un secreto Y justo delante de la plaza Vale, la plaza es esta Vamos a dejar ese combate ahí, ¿vale? Vamos a dejar ese combate ahí Me había aparecido con algo Aquí arriba Aquí sí que hay Ahora venimos a la plaza, ¿vale? Esto va a ser, por supuesto Lo último que hagamos del área Eh... Algo, algo por aquí Hay algún Pokémon y tal ¿Alguna MT? Perfecto Una menta seria Joder, no había recibido ni A ver, a ver Se apretó ¿Menta seria? He visto muchos efectos ¿Es una menta neutra? Es nueva, eh O si tiene que ser nueva 100% Porque... Mira la cantidad de mentas que tengo ¿Sabes? Y a mí no me ha salido Si no me ha salido antes una menta de estas Es porque es nueva Eh... Su ataque, defensa, ataque especial Defensa, especial, velocidad Crecen de forma uniforme Sí, efectivamente es una... Es una naturaleza neutra Vale Curioso Clarito roca Vale Eh... Combate ahí en la playa MT ¡Uy! Rama de Galanuez ¡Hostia! Esto es para evolucionar Slowpoke Bueno, se ha girado Ataquemos Slowpoke De Galar Vale La rama de Galanuez Y había otro objeto también Tenías que acumular Varias ramas de Galanuez Para poder Conseguir el objeto De evolución De... De Slowpoke Ahí está Slowpoke De Galar Atrapado Eh... Podría atrapar dos más A lo mejor Para evolucionarnos en... En Slowbro Y Slowking O podría esperarme Por ser los encuentros salvajes En algún momento Vale Bueno Hasta luego señores Muchas gracias por participar Eh... Slowpoke Dice aquí esta chica Venga Slowpoke Vamos Un combatito Este combatito es normal El combatito... El combate elite Previo a la plaza Ese lo vamos a hacer Justo antes de... De ir al... Imaginación Vale Slowbro y Slowking Lo voy a venir Son psíquico veneno Ese autor sufre de veneno Vamos a hacerle focus a uno Vamos a hacerle focus a la de Slowking El paranormal es neutro Paranormal es neutro Acróbata le va a pegar Una buena hostia Vale Slowking está fuera Y queda el Slowking Está guapo Me gusta el diseño de estos dos Vaya hostia Del monos cañón ¿Me envenena? Sí Me envenena Había visto venir esa Pero vamos Que esto en principio Lo tenemos ya listo Repetimos a Crobata Más paranormal Y Slowbro Tiene más defensa física Que Slowking Pero no va a aguantar esto Mano rápida ¿Esto qué es? Adiós Me va a matar a uno Me va a matar a uno Mano rápida ¿Qué es eso tío? No sé Activando una habilidad Que yo no sabía que tenía Este juego Eso era incontrolable Para mí Yo que sé Que salga Skarpory Sí Da igual Si ya Dodrio lo mata Pero me he comido eso Porque lo desconocía Repetimos a Crobata Dodrio al 90% Cierto Y Pues Pajarosado Supongo Da igual No va a atacar Vale Ahora no se le ha activado La habilidad Sinceramente No sé por qué Se activa la habilidad Esta No sé Qué condición Tienen que cumplir Poke Sí, sí Tu pobre Slowpoke Tus pobres Slowpokes Evolucionados Han caído Carburante Vale Vale, vale Hay un objeto aquí En la arena Me voy a acercar A la isla esa Hay un Kai Un In Kai Otro In Kai Un MT Onda tóxica Ataque potente La alma tóxica Ataque realmente potente Vale Pues somos Hemos finalizado Hemos finalizado Hemos finalizado este lado Voy a ir a curar ¿Dónde está el Sitio para curar? ¿Qué? ¿Qué? Eh, no ¿Dónde está el sitio para curar? Ah, joder Aquí me veo Vale, vamos a curar un momentito No sería mala adición Al equipo Para este Alto Mando Quesada Slowbro o Slowking O ambos Sería mala adición Para el equipo Además con esa habilidad Que hemos visto Del Slowbro De mano rápida A ver, no sé si Lo de la mano rápida Esa va a tener funcionamiento Como si fuese Una garra rápida Que El Pokémon tiene equipada O si se ha activado Porque había un Pokémon Envenenado en el En el combate Que era Exegutor No lo sé Hola Mira, mira, mira Con la melenita Dugtrio De Alola Otro que podría entrar Aquí Pues Es Acero Tierra Acero Es muy rápido Pega buenas hostias Lo vimos en el anterior Alto Mando No es mal Pokémon Dugtrio No es nada mal Pokémon No es para nada mal Pokémon Con cabeza de hierro Para empezar a soltar Ahí hostias gordas Es que perfectamente Podría abrirle El combate este Del Alto Mando Con Con la misma estrategia Del Alto Mando De Acero Skarmory Dugtrio Que el Skarmory Empiece a echar ahí Toda la basura Mientras Dugtrio Pega hostias Ya veremos Vale Me llevo esa cura total Y ya por aquí Pues nada Vamos a echar un vistacito Final Porque No hay más que ver Ya Después del Slowpoke A Dugtrio Habíamos visto a Diglett No a Dugtrio Pero el último nuevo Digamos es Slowpoke Dudo que veamos ya Ningún poco nuevo más Por aquí Lo dudo Bastante Hay una incursión Ahí arriba Ahora nos acercamos Y eso Por aquí hay una Aparición masiva De Milseri Que hay un evento Ahora De los Milseri No me voy a poner Para Milseris Hay un objeto Aquí arriba del cubo Este A ver Hola Teralito Draon Por aquí veo Los Zangus Nada Voy a subir a ver A ver la incursión Y yo creo que estamos listos Porque esta zona Yo creo que ya por encima La habíamos visto De hecho La incursión Salta La incursión es allí Por favor Cuando voy a conseguir el vuelo Me apetece ver El final del juego Porque Aquí no es solo el DLC Sino que cuando terminemos La historia del DLC Vamos a volver Al área cero En principio A cerrar La historia De Pokémon Escarlata Me apetece mucho eso Me apetece mucho eso Oye ¿Tú quién eres? ¿Vos he segundido? Pues mira Vamos a hacer ya La previa de Mira Pulpix Vamos a hacer La previa Del área polar Señores Previa del área polar Y este godrío Ese tipo es Hada ¿No? Sí El corazón es Hada Sí Que va a ser Si no Nivel 74 Vale Saco bastante nivel Vamos a meterle Un acrobata Vale Perfecto Suficiente Para dejarlo Cao Gélido ¿Esto qué es? ¿Recupera salud Con granizo? Bueno Granizo No es granizo Es nieve Vale Sí Parece que sí Que recupera salud Cuando hay nieve Cuando está nevando Este Dugan Joder Hace muchísimo tiempo Que Dugan No aparece en un juego Pero Estoy convencido De que hace mucho Que no aparece en un juego Dugan Bueno ¿Dónde voy ahora? Pues mira Lo primero voy a coger esta meta Que no la había visto antes Y lo segundo Hemos hecho un poquito De previa ahí Simplemente En el área de polar Porque he visto un Pokémon Que estaba tracristalizado Pero nos vamos a ir A la plaza En principio ya Lo tenemos todo visto Área costera Finiquitada Área árida Finiquitada Área escarpada Finiquitada Vamos al alto mando Y del alto mando Señores A A un combate A un combate A vida o muerte Seguramente muerte Y posteriormente Al área polar Que es la última Vale Solo tengo un problemita Tienes más que problemita Es problemon Y es el nivel de mis Pokémon Es que Armoni Mok No tiene nivel Para meterse a combatir aquí Vamos a empezar Con el reto del alto mando Y vamos viendo Hola Bienvenido Bienvenido a la plaza costera Sede del equipo de Aroa Del alto mando Imagino que vienes a participar En calidad de aspirante De la liga de ándano A ver Te llamabas José Ángel ¿Verdad? Para afrontar el reto Del alto mando Deberás abonar 50 PA ¿Quieres hacer el pago ahora? Sí Bien Recibido el pago Y todo en regla Perfecto Muchas gracias Gracias por tu contribución Aroa A ver aquí un segundo ¿Qué pasa? Anda José Ángel Qué alegría Vayamos al lugar del reto Chicos Se viene el reto Tercer reto del alto mando El anterior sencillito A ver este de qué va Gracias por venir Hasta la plaza costera Para desafiarme Antes de nada Quiero disculparme Por haberme opuesto Inicialmente a tu participación En la liga Parte de la razón De mi posición Sabía que se trataba De una situación Claramente irregular Pero tampoco quería Que te hubieses envuelto En los conflictos internos Del club de la liga En fin Ahora estás aquí Lo único que podemos hacer Es divertirnos Mi reto es ni más ni menos Que un cuestionario Sobre Pokémon O sea Cinco preguntas acerca de ellos Si las aciertas todas Aprobarás Vale Suena interesante Sí Vamos Entendido Un momento que prepare todo Y si fallo Voy a tener que combatir A lo mejor No sé A ver ¿Por qué hay un Pikachu aquí? Empecemos Aquí tenemos al Pokémon favorito De todo el mundo Pikachu No, no es el mío favorito Primera pregunta Pikachu es un Pokémon De tipo eléctrico Famoso por generar electricidad Dentro de su cuerpo ¿Pero en qué parte del cuerpo Almacena Pikachu La electricidad que genera? Se menciona la parte del cuerpo Que creas correcta Y como todos sabemos Y si no lo sabéis Pues lo vais a Ver ahora Ahí En las mejillas Correcto Pikachu almacena electricidad En las bolsas que tienen Las mejillas Las bolsas son redonditas Y muy bonas Pero dan calambres Si las tocas Muy bien Siguiente pregunta Con otro Pokémon supongo Venonat Pasemos a hablar Del adorable Venonat Eso me será de lo que te imaginabas ¿No? Lo que más me gusta de él Es lo peludito y abrazable que es Una auténtica monada Segunda pregunta Venonat tiene una especie de radar Que le permite recibir Lo que hay a su alrededor Incluso en la oscuridad ¿Sabrías decirme Qué parte del cuerpo Usa este Pokémon como radar? Las antenas Está guapo esta, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estas son las antenas? Pues yo siempre he pensado Que eran las antenas de Venonat Es una parte de su cuerpo Que es muy grande Inventala de nuevo Ya no, pues serán los ojos Pues ya, ya ¿Y para qué tenía las antenas entonces? Los enormes ojos de Venonat Actúan como radares ¿No te parece adorable Que sean capaces de ver Cosas que son invisibles para nosotros? Muy bien, siguiente pregunta Parece que no hay penalización Por fallar, ¿eh? ¿Me ha entrado a ser Con tantas preguntas? ¿Qué tal un tecón Tres simpáticos sinistí? Vale, y uno que tiene La marca de ser falso La tacita la que vive sinistí Forma parte de una antigua Y valiosa vajilla Por desgracia Circulan muchas falsificaciones Que resultan muy difíciles De distinguir Entre estos sinistí Tan solo uno de ellos Es la forma genuina ¿Sabrías decirme cuál es? Creo que el del medio Es el que tiene el Tiene la pegatina abajo El del medio Es el que tiene la pegatina abajo Si os fijáis debajo de la taza Debajo de la taza del sinistí Está el Se ve un Eso, una pegatina De queso oficial Excelente, veo que sabes Que para distinguir La forma genuina del sinistí Hay que fijarse en el sello Bueno, el sello, sí Que tiene la taza en la parte de abajo Eso sí, en mi opinión La forma falsificada Es igual de buena Son prácticamente iguales Muy bien, siguiente pregunta Oh, Minior Hablemos ahora de Minior ¿Por cómo es un meteoro? ¿También es que existen Minior De distintos colores? Me enteré Hace muy poco Observa detenidamente Este Minior rosa ¡Hostias! Vale, ahora pequeñines Bailaba un poco Vale, tengo que seguir al rosa, ¿no? Vale, estoy siguiendo Con la mirada al rosa Y he aquí La cuarta pregunta ¿Cuál es el Minior rosa En el que te pedí Que te fijases al principio? Pero esto no es un cuestionario No es un cuestionario Pero vale Guay Has aceptado Me alegra ver que has sido capaz De distinguirlo A pesar de que haya adoptado Su forma meteorito ¿Sabéis que el color De ese Pokémon depende De su alimentación? Es increíblemente adorable Y con esto Podemos pasar a la última pregunta Uh Granbull Este es un Pokémon No se separa nunca de mí No vamos a enfrentarnos A un Granbull Cuidado que es un Pokémon Con mucho ataque Y por supuesto Es el tema De la quinta y última pregunta Del cuestionario Granbull es un Pokémon Muy sensible Calmado Y por encima de todo Adonarle Ahora dime ¿Qué parte de su cuerpo Es la que uso como almohada Cuando me echo La siesta? ¿Qué parte de su cuerpo Es la que uso como almohada Cuando me echo la siesta? ¿Las orejas? ¿La barriga? La barriga sería la opción fácil ¿No? No lo sé ¿Las orejas? ¿No? Como vista te diré Que me gustan las almohadas Más bien blandas ¿De la barriga? Joder Era la opción obvia Yo qué sé No sé tío Era muy obvio Que He pensado en las orejas Porque me resultaba demasiado obvio Que fuese la barriga Bueno Estaba blandita Que da mucho gusto Apoyarse sobre ella Siempre nos quedamos Los dos fritos Pues ya no quedan Más preguntas Tratarlas todas No estaría fácil Así que no me queda Otra que Darte la enhorabuera Por haber superado mi reto Del alto bando Bueno Es un reto Que tampoco Es que puede fallar Preguntas Volvamos a la plaza Vale Y me va a pedir Combatir y voy a decirle Que no Voy a decirle A ver si podemos Subir un poquito Más de nivel Tío Ahora que he superado Mi reto Tienes la oportunidad De enfrentarte a mí ¿Quieres que combatamos Ya mismo? No Entendido Aquí te espero Espera 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 Porque primero Ni he mirado el equipo Ni he mirado nada A ver 71 72 No me quedan más caramelos Dos caramelos raros Tengo Voy a poner Skarmory a 73 Y luego podemos darle aquí Un poquito al Mook También a 73 Vamos con esto a 73 A ver ¿Es que voy a decir Con esto a 73 O O ¿Qué hago En el final de episodio? Aparece aquí Ah mira Ramo de la nuez Vale Si Esto sirve para Slow bro slow king Eh Buf Tengo dudas Tengo dudas Tengo dudas Oye ¿La onda tóxica? Hablando de onda tóxica Yo tenía un tentacruel Tenía y tengo Tenía y tengo un tentacruel Que es veneno Que tenía onda tóxica Una tóxica Combinada con un Pokémon de acero Igual me sobra Todrío Que además está muy alto de nivel No puedo llevar a tentacruel Eh Bueno Luego también está por aquí El Duraludón Aunque el Duraludón Es dragón Contra la usada Me acabo de dar cuenta Si si Estoy llenando ya esto Tío Tengo ya demasiadas cajas llenas No tengo alguna caja así vacía Vale Esto de aquí Puede ser una cosa eh Que estoy Ya veis que estoy Con las cajas llenas Tío Vale Esta es la caja De los 30 Primero Pokémon que atrapé Bueno Sin contar lo que llevan en el equipo Luego tenemos estos de aquí Y luego el Kotori por ejemplo También es atrapado de aquí Supongo que el Diogo Se me ha colado por aquí Por alguna caja Efectivamente Los tres Eh Quieto Slowpoke Doctrio Y Vale Joder es que han metido Ya veis muchísimos Muchísimos Pokémon Eh Gloom también Gloom también Y no sé si me dejo alguno Eh Vale Mientras reviso esto Estoy pensando Mientras reviso esto Voy pensando Voy pensando Uff Está difícil la cosa 30 Cruel Carmon y Mook al 73 Podría ser una opción Mook Y Tentacruel con Onda Tóxica Si lo combinamos con un Pokémon de tipo veneno en combate De tipo acero perdón en combate Eh No les haría daño Y a Osada le metería bastante duro Eh Vale A ver que podemos inventar Creo que Skarmory como opción inicial es muy buena Creo que Skarmory de salida Pokémon que tiene 215 en defensa Creo que Nos va a venir realmente bien Eh Luego al Tentacruel le voy a cambiar la naturaleza Vamos a cambiar naturalezas Vamos a cambiar naturalezas A ver A Tentacruel Le vamos a poner Una que suba ataque especial Que debe ser Esta de aquí Modesta Tengo un huevo ya de esto Dale a Tentacruel Aventa Modesta Luego al Mook Eh ¿Qué le podemos subir a Mook? El ataque físico en detrimento de velocidad Mook es un poco más lento Mook es un poco más lento Y puede que Nos hagan la del espacio raro Otra vez Así que ahí Que tenga la velocidad baja Y luego para Skarmory El Skarmory está neutro ¿Qué nos puede interesar para Skarmory? Quizá una buena en velocidad No, no es un poco más rápido No, Skarmory es defensivo Le podría poner una Que suba defensa especial Por Por subirle más todavía La defensa especial Ya que la física la tiene muy alta Y que le baje en En ataque especial Por ejemplo Suba defensa especial Y baja ataque especial ¿Vale? Ya la defensa física que tiene es muy alta Pero si además le subimos Ahí un poquito más Con la naturaleza La defensa especial Si queda 136 Bueno, vale Vale Creo que de naturalezas Ya con esto hemos Hemos ajustado bien ¿Y qué más? Se faltaría De ataques creo que estamos bien No, y no me parece mala pareja Repito, el Skarmory y Tentacruel Al Tentacruel le falta un objeto Tentacruel, ¿qué te damos? Hay que darle Hay que darle algo Hay que darle algo a Tentacruel ¿Qué le podemos dar? ¿Qué le podemos dar? ¿Qué tenemos para darle? ¿Qué tenemos para darle? Lecheo no nos apetece de momento Este tipo veneno ¿Qué es esto? Esto, esto va a ser Esto va a ser Bueno, voy a guardar la partida Por si acaso Por lo que pueda pasar Y llevamos 30 minutos Me da igual Nos vamos a meter a combatir Contra el tercer alto mando Si pierdo subir el equipo de nivel Hola de nuevo ¿Quieres combatir contra mí? Sí Muy bien Pues vámonos en posición pues Tercer alto mando A ver Este es el buen sitio Me presentaré de nuevo Esta vez formalmente Estoy ahora representante Del alto mando Nunca pensé que era un alumno Que, voy a leer bien Nunca pensé que un alumno De otra academia Como tú Fuera a participar en la Liga Arándaro Si te digo la verdad Todavía no sé si me parece bien o mal Pero eso es irrelevante Veamos Tengo cierta predilección Por los focón de tipo A Son tan rositas Y tan monos No se llevan nada bien Con las cosas tóxicas O metálicas Así que sus puntos débiles Son el tipo veneno Y el tipo cero Ay, perdona Probablemente ya sepas todo esto Pero lo que debes saber Es que esta vez Voy a usar toda mi fuerza Al combatir contra ti Y con ello Pretendo enseñarte algo La fuerza que esconden Las cosas monas Chicos Se viene Tercer alto mando De la Liga Arándaro Aroa Y puedo dar Wills y Cotigran Vale, me parece muy claro el turno Esto lo voy a enseñarte El equipo que me acompaña Como miembro del alto mando Intimida Le da bastante igual Porque Skarmory No está hecho para atacar Y porque Teta Cruel Tampoco va a atacar físico Y si atacas el físico Da igual Porque la habilidad Hace que no me haga nada Vale, con eso va Skarmory ¿Qué hacemos? Que es Skarmory Tamparocas Y con Teta Cruel Onda Tóxica Granbull va a tener terremoto Puede ser Podría ser Matará Granbull A Teta Cruel De un terremoto No lo creo Onda Tóxica Vale, pantalla de luz Del Winsico Va, me molesta eso Eso molesta Teta Cruel es el segundo Más rápido de aquí A Winsico le mete por 4 Aguanta un PS Porque tiene objeto No lo sé A Granbull mitad de vida A Winsico Efectivamente ha aguantado Porque tiene una banda aguante Vale, y ahora me interesa Granbull ¿Qué hace? La parrocas Esa es muy buena ¿Y qué hace Granbull? Fatalidad Tipo Tierra Acabo de reventar De un golpe Teta Cruel Wow 124 en defensa física Fuck 132 Me va a matar también Y voy a ser más lento Que Granbull Vale, necesito a alguien Que sea más rápido Que Granbull Que no sufra del Tierra Esegutor Podría ser un Oceo No, poca broma Esegutor Puede ser un Oceo No sé si es más rápido Sí, Skarmory ha colocado Las trampas antes que Granbull Si Skarmory es más rápido Esegutor es más rápido Vale, podemos ir con Esegutor Y hacer un reflejo Sí, podemos hacer eso A ver Por un lado, Skarmory ¿Puas? Sí Incluso puedo echar a Granbull Del combate Y que el que entre Se coma las trampas rocas Y con Esegutor Matará a Winsicott Porque a Granbull Lo puedo matar con algo Nada, me puedo cargar a Granbull Nada, me cargo a Granbull Puede ser púas Y me cargo a Granbull Fuerza Lural Es más rápido a Winsicott Me baja No, no me baja ese ataque especial Joder, que tocada de huevos, tú Esa bajada de ataque especial Lo contaba yo con ella, eh Con un Winsicott Que se ha quedado en PS, tío Ala, ala, ala Puño, ¿eh? Lo que hace este con Puño, ¿eh? Qué tocada de huevos El Winsicott, tío Y Granbull Me ha botado dos Pokémon Prácticamente de un golpe Porque el Esegutor Habría muerto un golpe de Puño Y ahora Escadril, velocidad 155 Vale, mata ya aquí a esta gente Se acaba ya aquí de adoptería Vale, sabemos que tiene pataleta El Winsicott no tiene nada para hacerme Puas Y mata A Granbull He hecho a Avalanche y mata a los dos Avalanche y mata a los dos Hostia, va a ser más rápido ¡Fuaf! ¡Fuaf! El Winsicott ¡Guau! Que hostia el Skarmory, tú Vale, Granbull lo ha muerto Pero va a morir ahora Vale, los dos fuera Y ahora tiene Tramparrocas y doble Púas ¿Vale? Hemos sufrido en este inicio de combate O sea, a partir de aquí Cualquier Pokémon que saque Va a sufrir muchísimo daño Solo por entrar a combatir Doble Púas Más Tramparrocas Doble Púas Más Tramparrocas Slowbro ¿Y por qué tiene Slowbro? No lo sé Tiene un Privaina Ada Vale Sí Es el inicial de Ada que hay Y luego el Slowbro No es Ada Vale, bueno He sufrido Bueno, un porcentaje Un porcentaje de daño ¿A quién debería sacar yo de aquí del combate? No, no voy a ser más rápido Está el viento a fin, ¿verdad? Eh, Skarmory está muerto Skarmory está muerto Por si Skarmory sobreviviese Rugido al Primarina Aquí me van a meter agua No tengo protección No Puedo hacer terremoto Pero voy a ser más lento Skarmory va a sobrevivir Sí, yo creo que sobrevive Terremoto Mano rápida Otra vez ha vuelto a activar la habilidad No sé cómo se activa esa habilidad Vamos a ver qué hace Primarina Si me hace una de qué tipo hago el Excadrill Que probablemente sí No, me hace Bozarrón ¿Por qué Bozarrón? ¡Ah! Aguanta el tiempo para no darte pena Pues gracias, Excadrill ¿Por qué Bozarrón súper eficaz? ¿Qué canca va de pasar aquí? Vaya hostia Me ha metido No entiendo nada No entiendo No entiendo qué ha sido ese Bozarrón Bozarrón es un ataque tipo normal ¿De qué tipo me ha hecho el Bozarrón? No, no lo sé Me ha hecho un Bozarrón de agua, supongo Vale Primarina en combate Casi muerto Tiene otro Pokémon más Va a ser más rápido Sabemos que va a ser más rápido Vamos con Mook, supongo No sé qué queda No sé qué queda Al Kremi Excadrill está muerto Ahora la pregunta es ¿Quién más va a morir? Vale Si Tera Cristalizo a Mook Me quito La debilidad que el siniestro Tiene al Hada Voy a hacer esto Voy a hacer esto Así evitamos Que me hagan un ataque neutro Si solo es veneno El ataque de tipo Hada Que me hagan Va a ser poco eficaz Creo que aquí hay que ir al Creo que hay que ir al Primarina Porque diréis El Primarina está muerto Ya, ya Pero es que Excadrill también Y creo que Primarina Me puede hacer más daño Bastante más que el Que el Alkremi Y luego por aquí Bueno, si fuese capaz de golpear Voy a hacerle un Cabeza de Hierro Al Kremi Pero Vale, el Kremi es el más rápido De esos dos Ahora mismo también Con el Viento Fin Y Primarina Vamos a ver qué hace Eh, yo te lo he cristalizado a Mook ¿No? Eh Eh ¿Qué pasa? Eh ¿Qué pasa? Yo he teracristalizado a Mook ¿Qué pasa? No entiendo nada Solo queda el Overpong Eh, no entiendo No entiendo nada Yo he teracristalizado Al Mook Lo he quitado sin querer Pero No entiendo nada Vale, eh Vamos un dos para uno Con Overpong Va a depender de lo que tenga El Alkremi Ahora Si el Alkremi tiene algo gordo Para hacerme Estamos fuera Decoración ¿Qué es eso? Eso no me ha No, no, no No me ha influido en nada Tiene restos Pero lo importante es Vale, se ha acabado el Viento Fin Y el otro que le queda es Excadrille Espérate que me hago el combate Espérate que lo estaba dando yo por perdido Y no está tan perdido esto, eh Ni mucho menos Ni mucho menos, eh No, no, no Esto no está perdido Eh, no No voy a tener acristalizado Porque si no, gano Eh, pierdo el tipo planta en defensa Y el tipo planta en defensa Me cubre del tierra Ah De todas formas Soy más rápido Si el Alkremi no tiene nada para hacerme He ganado el combate Muestro no lo adorable que puede llegar a ser Atención al corazón de la cristal Bueno, también va a depender En qué te la cristalizas En tierra O en acero Lo de que esto es un alto mando de Hada Permíteme dudarlo Tienes cuatro o poco de Hada Los Tordoros no De Hada tienen poco Ah ¿Qué otra ha cristalizado en Hada? Vale, vale No, no Pues si va a ser Hada Si va a ser Hada Pero se come la hostia Si va a ser Hada Pero se come la hostia Muere Si Alkremi no tiene nada He ganado el combate Y creo que Alkremi no tiene nada Alkremi no tiene nada Para matar a la overpop Vuelvo a repetir De colación Que sigo sin saber Que es de colación Vale, hemos ganado el combate Eh, a ver Podría haber ganado el combate De otra forma Sin utilizar a la overpop Bueno Bueno El Winsicot ha tocado los huevos Que aún no son PS Con el Que era Era un objeto No es que haya tenido suerte Nada, hemos ganado No, creo que no ha habido Tampoco ningún crítico Ninguna cosa rara Que tú digas Hostia, pues He tenido mala suerte No, no he tenido mala suerte No, lo que pasa es El Gran Bull El Gran Bull ha reventado El Gran Bull metía muy fuerte El Gran Bull Tendríamos que haberlo matado rápido Y no hemos podido Vale Pues oye Ganamos a la primera Sí Y cuando nos habíamos quedado En un Tres para uno casi, ¿no? Sí Qué rabia Pero ha sido un combate adorable José Ángel José Ángel ¿Has visto cómo han combatido Nuestros Pokémon? ¿No te ha parecido Todos una monada? Ah, sí Han estado muy guays Oh, podría haberle dicho Tú sí que eres mona Tendrías que haberle puesto eso Tendrías que haberle tirado La caña un poco No, no Que estamos hablando de monería A ver si es que Tu Pokémon también Son cookies A menos no poder Uf, no es justo Que acabaremos Tanta monería Solo entre los otros dos Ya sé Deberíamos juntarnos todos Y compartirla con el resto del mundo Fotito Toma ahí la foto Mira la minior Bueno Eso lo quedó Guau Esta foto es única E inimitable Merece estar expuesta En una galería de arte Mira, te voy a dar esta como premium Por ser tan adorable Canto encantador Ataca con un canto angelical Y si la característica del objetivo Lo ha aumentado en ese turno Lo deja confuso ¿Qué potencia tendrá eso? ¿70 o así? Hay que ver Me he superado A pesar de que he combatido Con toda mi fuerza Tengo muchas ganas de ver Hasta donde eres capaz De llegar a esta academia Estaré animando Junto a los demás Y ahora vendrá El capitán Levi Levi Hesho A ver, es Levi este Levi Levi con el tupe Ey, ¿qué pasa futuro campeón? Llevan tres victorias contra el alto mando ¿Ha habido lo rápido Que nos está derrotando a todos? Aro le flipa las cosas monos Y esa ha sido la clave Para llegar a ser Un entrenador increíblemente fuerte Lo que a muchos le supondría Un esfuerzo tremendo A ella no le cuesta nada Porque le encanta pasar tiempo Con sus Pokémon Aunque bueno En ese sentido Tú eres parecido a ella, ¿no? Ese es alguien Que podría aprender un poco El lugar de sacrificarlo todo Con tal de volverse más fuerte Por cierto Con lo amable que suele ser Aroa ¿Se puede saber Por qué es tan fría conmigo? La esberta de decir Que el talento que te gastas Compatiendo No me sorprende Que tuvieses un impacto Tan tremendo en Kass La verdad Uf, que poco te queda Tu último combate del alto mando Será contra el Venda Entonces Gracias por dejarme De estudiarte Con tanto detalle Ahora voy bien preparado Para enfrentarme a ti Pues nada, mucha suerte Suerte para ti también, Levi La vas a necesitar Chicos Lo dejamos aquí Hemos vencido al tercer alto mando En el siguiente episodio Área Polar Terminamos el Biodomo Y último alto mando No creo que sea en el siguiente episodio Último alto mando Será un poquito de exploración y tal Pero dentro de poco Dentro de poco ya Ese último alto mando De La Liga de Ándano Adiós Game over 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 Game over